Estamos con la otra semifinal de la categoría B1 en doble mixto, acá desde el Nahuel. Está jugando el torneo de Acapulco. Les recordamos que este torneo se llevó a cabo con 12 categorías, con 12 parejas, en 4 categorías de 3, todas contra todas, a un set, 6 iguales Kybrek. Clasificó una pareja de cada grupo, de cada zona. Después se juega la semifinal y la final. Está el saque Monzón, Sutón. Frente a Vidal, Cavalier. Cavalier es el que recibe. De la semifinal. Mejor Covert, Cavalier, 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 Cavalier… …el terreno. ¡Chau! ¡Bien! 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 ¡Much Spin! Erra su tono de la red Partido parejo Hermoso día acá en el Nahuel Tenis Un domingo espectacular Nos tocó para jugar este evento Recordamos que el 18 y 19 de febrero Estábamos con el torneo de Viña del Mar En la misma modalidad Todos dobles damas, dobles mixtos y dobles caballeros Erra la pelota en la red Su tono otra vez Lindo punto 30 iguales en este game Estamos jugando las dos semifinales a la vez Para luego jugar la final De la categoría mixto B1 Acá en el Nahuel Tenis